ay usted me va a mostrar todo el pedazo suyo aquí sí bueno qué bonito me puede meter un ratito aquí yo quiero mezcerme un rato mesamela, 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 que más aplauda, mesamela, que más aplauda ay qué lindo, qué lindo, qué lindo cagadas ahora, algo que no me cuadra pero, ay no será verdad uy, la joya, la joya, uy todo este pedazo puede ser mío si ese caballo me lo da ese caballo tiene que darme, ese caballo tiene que darme todo el pedazo a mí me lo tiene que dar todo el pedazo ay necesito calor de hombre hola, David, así es como se llama todo este pedazo, la joya se llama la joya y todo este pedazo es mío es una joya ok ah bueno, está bien, me gusta entonces vamos y firmamos de una vez y cómo hacemos para comunicarme contigo después o que tú te comuniques conmigo porque es que este pedazo ya no me sirve, no me echan las llamadas ni nada no, 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 no sí, está muy malo no, tranquila, yo le puedo regalar este ay, esto me regala uno, qué lindo ay, es un iPhone, qué lindo es para que está hablando conmigo, eh sí me pongo mensaje ay, pero qué lindo papi, yo soy tu gatito oiga, pero aquí se escucha la mujer es una llamada que entró usted es mierda no me diga que usted es casado, muchacho ay, no, yo no, sabe que yo no quiero nada ya yo no quiero nada chinaja chinaja ay, pelado güey, ese chico chino pues puña mujer más tóxica como no me costó este teléfono vamos a ver qué hacemos ahora muchacho, bueno, sí, sí me gusta pero sí me molestó que me vacilara con el teléfono porque yo oscuro que ese teléfono era de su esposa porque entró una llamada y era una mujer me dijo, ¿cómo no era, muchacho? perdón ¿cómo así? sí, yo me entró una llamada y me entró y realmente no me hace el teléfono sí, pero me entró una llamada era una mujer y ahora era su esposa pero no importa, dígame qué vamos a hacer usted me va a dar todo el pedazo suyo vea, todo este es salvado es este complejo turístico, la joya es un balneario, como le ve ajá ahí hay salón de eventos ahí suena verde para que juegue bolas aquí podemos jugar bola aquí podemos jugar bola, ¿verdad? y usted me da las bolas, a mí ay, ay ah, bueno, me da el pedazo y me da las bolas y, 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 no sé qué va a hacer pero qué piensa hacer usted, no sé me va a proponerlo ay, muchacho, qué hermoso pero el anillo y el anillo está el anillo pero el anillo, ¿pa' cuándo? en ese momento él sintió el verdadero terror y el anillo y el anillo Gracias por ver el video.